O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te lo pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú nos pones Es mentira, se nos frena esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, es mentira, es mentira Se nos frena esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te lo pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú nos pones Es mentira, que no se leen, 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 que no se Que no se lanza que esta de mujeres, es mentira, que ya uno se bebe O dime que tu quieres, to yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te lo pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tu nos pones Es mentira, que no se lanza que esta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que no se lanza que esta de mujeres, es mentira Es mentira, que ya uno se bebe